Síndrome de Lucifer. Bien, lo que yo quiero hablar es algo de lo que hablé durante la semana, porque la verdad es que el nivel del debate, si así lo podemos llamar en el Internet, en las redes sociales, es realmente deplorable. Lo que abunda en el Internet cuando hay discusión política es el insulto, la descalificación, la amenaza. Pero lo más curioso es que quienes más insultan, amenazan y descalifican son los defensores de la libertad de expresión. Sí, claro. ¿No se dan cuenta? Sí, cómo no, claro. Defienden a una periodista que dice que la corrieron porque no le respetaron su libertad de expresión, cuando la verdad la corrieron porque no cumplía con el contrato, a pesar de que le pagan, dicen, un millón doscientos mil pesos. Entonces, no, la libertad de expresión, la libertad de expresión. Estas personas que lo defienden, y es que bueno que deciden la libertad de expresión, si tú dices algo que no de acuerdo a lo que ellos creen, eres un vendido, eres un chayotero, eres un estúpido, eres un hijo de tal por cual, y tu madre es esto y esto y aquello, y si te voy a la calle te voy a madrear y que si te mato. En serio. Es el argumento de la gente que curiosamente defiende la libertad de expresión. Es que no tienen argumentos. Entonces yo hablé el miércoles pasado de la chusma. La palabra chusma se volvió una palabra de esas como que apestadas en México, a raíz de que no sé qué hija de quién usó la palabra chusma en una red social, en el Facebook. No me acuerdo realmente ni del caso, pero esta chica usó la palabra chusma como hablando de la gente pobre, y no tiene nada que ver la gente pobre con la chusma. Entonces yo para aclarar eso, el miércoles pasado aquí en el programa, di las definiciones aceptadas para chusma. No hay nada mejor, y ojalá que la gente nos está viendo y escuchando, estos que te descalifican porque creen tanto en la libertad de expresión, que nomás es la suya, no la tuya, para que si tienen pleito, pues vayanse a plegar con la Real Academia Española, ¿no? Así es. Y su correspondiente mexicana. Chusma, así está en el diccionario de la Real Academia. Conjunto de gente soes, muchedumbre de gente vulgar, persona chismosa y entrometida, persona de modales groseros y comportamiento vulgar. Soes significa bajo, grosero, indigno o vil. Vulgar, que es impropio de personas cultas o educadas. Grosero, que es descortés, que no observa de coro ni urbanidad. Chismoso, que chismea o es dado a chismear. Y chisme, es una noticia verdadera o falsa. O un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. O sea, esto no tiene nada que ver con condición social o económica. Se puede ser el hombre más o la mujer más rica, puede ser propio, ¿no? El hombre o la mujer, para que no crean que estoy adduciendo a alguien, ¿no? Más rico del planeta y se puede ser soes, vulgar, grosero y parte de la chusma. Entonces, no es de pobreza. Yo conozco gente pobre que dista mucho de ser parte de una chusma. Y conozco gente de muchos recursos económicos que son parte de la chusma. Pero que quede claro. Entonces, ¿y por qué? Porque realmente lo que yo hablé el otro día es de la chusma digital. Hay una chusma digital que... Sí lo hay. Ahora están y lo vemos en cada programa que hacemos, verdadero y entere. Cuando pedimos a la gente, manda tus opiniones. No, 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 olvídate. Hay unas insueltas impresionantes. No las puedes leer. A mí me gustaría leerlas, ¿no? A mí me gustaría leerlas. Si estos programas estuvieran así, en un canal medio clandestino. Estamos transmitiendo aquí desde el Golfo de México a 200 kilómetros de... Estamos en aguas internacionales y podemos decirlo que se nos antoje. Y nadie nos puede decir que estamos hablando mal. Porque si hay leyes que también, con toda la libertad de expresión, hay leyes que te dicen, oye, no... No difames. No difames. O no usas un lenguaje que mucha gente puede encontrar ofensiva, vulgar, soez o grosera. Y no exaltes la violencia también. Ah, y no exaltes las palabras impresionantes, ¿no? Inclusive. Ahora, lo que el miércoles yo dije, ahora, no me extraña que en México ocurra este bajo nivel de debate y que estemos llenos de chusma. Porque después de todo, la mayoría de los mexicanos, y no es insultar, pero es un hecho, la mayoría de los mexicanos han sido obligados a... Esta mayoría ha sido obligada a adquirir sus conocimientos, lo mucho poco que saben, en escuelas públicas y privadas. Que forman parte de un sistema educativo fallido. Es un sistema que nunca ha enseñado realmente mucho a pensar, analizar, reflexionar y debatir. El sistema ha sido memoriza. Yo me acuerdo... A ver, niño, memoriza. Sí, nunca razonabas, nunca tomabas un criterio, ¿no? Nunca... Sigo sin razonar. No, no. Pero... No, pero... Pero memorizar era más difícil. Sí, claro. No, mira, yo sufrí con las tablas de multiplicar. O sea, yo me acuerdo estar que mi mamá decía, tienes que aprender la tabla de la de nueve. Era horrible la de nueve. Que sea la del nueve, pero es peor la del doce. No, la del doce es terrible, pero yo no llegué más a la del diez. La del diez ya... No, la del diez es muy buena, es fácil. Se dieron por satisfechos conmigo. Ya aprendiste la del diez, ya, bravo. Y te quiero decir que yo me acuerdo que me tenía que memorizar y me dejaban sentado en el desayunador de la casa hasta que no me la aprendiera. Y ya sabes, estaba sentado... Oye, qué horror. Horrible. Sí, sí, martirio ahí. ¿Por qué? Porque mis papás también estudiaron los sistemas donde toda la memoria. Claro. Así fue. Sí, sí. Hay pocos países que tengan un sistema, pocos países pobres, subdesarrollados, que tengan un gran sistema educativo. Hay que decirlo también. Sí, Eduardo, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que más allá de la ignorancia, de la falta de educación, sí hay un resentimiento social muy grande. Sí. Bueno, y una incapacidad... En España también hay un resentimiento social muy grande. Sí. Pero no ves el nivel del debate tan vulgar en España como aquí. Estoy de acuerdo. Si hay un reflejo educativo, por más que quieras no decirlo o aceptarlo, lo hay. Y lo hay tanto que en los exámenes PISA, los niños de 15 años mexicanos están en el fondo. Pero mira... No, déjame concluir mi idea y ya después puedes rebatir todo lo que tú quieras. No, no, pues no dejas nunca hablar. No, no, si no te gusta, pues no hables y ya. Así es fácil. Fíjate, vete. Hablo con Bernardino. Vete. Entonces, Bernardo, tú entiendes cómo es el asunto. No, y yo concluí el miércoles. Lo que estoy diciendo es que yo sé que Tere rápidamente va a empezar con sus causas sociales. No. Y va a decir, la gente está enojada. Sí, tú puedes estar enojado. O sea que tú cuando te enojas empiezas a usar todas las palabrejas. Eduardo, si no me dejas verbalizar lo que pienso... Bueno, si no me dejas terminar mi punto... Entonces estoy calladita aquí oyéndote. Cállate, por favor. Silencio. Cierra la boca. Así es, sí, patrón. Tampoco. Sí, sí. Bueno. Besen la mano. ¡Velo! A ver, si me dijo patrón. Patroncito. Patroncito. Patroncito, patróncito. Pero nomás para concluir. Como va el asunto, se nos van a ir otros 30 años para elevar el nivel de debate en este país. Porque si hoy empezara la reforma educativa, hoy, en serio, dentro de 30 años empezaremos a ver los resultados. Y no tiene que ser, y no tiene que ver que la gente esté enojada, resentida, etcétera, etcétera. Nada que ver. Es el nivel de reflexión y de pensamiento. Si el sistema educativo te falló, te falló. Si se quiere negar eso, como tal vez te lo quiere negar, puede estar... Bueno, a ver si después del corte tengo... A ver, aventurándome en territorios que... A ver si después del corte me dejas hablar dos minutos. ¿Te das cuenta que me he interrumpido toda la mañana? Pero con justa razón, Eduardo. No, no. Ah, ya estás de la misión. Vamos a los mensajes. Y aquí estamos de regreso. Tere Vale. Pues sí, Eduardo. Mira, yo lo que quería decir es que hay, desde luego, que ignorancia. Hay un pensamiento muy simplista para juzgar las cosas. Todas. Y en especial en este asunto de la libertad de expresión, a mí me parece, más allá de las bromas y los pleitos en el programa y lo que tú quieras, a mí me parece que justo este espacio, conducido por el señor Eduardo Ruiz Gili, es un ejemplo extraordinario de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque aquí, Eduardo, todos los días se la pasa diciendo cosas de la clase política, haciendo señalamientos, hablando de los políticos, de los partidos, de los legisladores, de... Yo hablo de todo lo que me parece que está mal y que puedo demostrar. Así es. Yo no hablo ni mando reporteros para que le paguen a alguien 30 mil pesos para que declare que alguien me quiso prostituir. Claro. Ahora, a mí me parece que... No lo hago, no se me ocurriría hacerlo como a cierta personita, sí. Bueno, a mí como periodista o como lo que quieran que sea yo, una modesta trabajadora de los medios o lo que sea... Bueno, pues sí les quiero decir que yo trabajo en un lugar donde hay libertad de expresión, pero tampoco estoy loca. O sea, yo no estoy loca porque sé que trabajo en una empresa, igual que lo sabe Eduardo y lo sabes tú. Sí, claro. Y esa empresa tiene, pues, una agenda. Y todas las empresas del mundo... Tiene una misión, tiene una visión, tiene sus políticas, tiene sus... Y tienen derecho a definir una política comunicacional. Y eso de que no es que todos somos eclécticos y aquí no hay posiciones. No me digan que el periódico ABC de España es lo mismo que el periódico El País. No me digan que la jornada es igual que Milenio. Así es. ¿No? Y no me digan que Fox en Estados Unidos, que el Fox Channel, es igual que la NBC. Fox, de 10 programas, 10 le pegan a Obama y a los demócratas. Sí. Y nadie está diciendo nada. Ni les cortan... Porque si NBC, de 10 programas, los 10 le pegan a los republicanos. Pero es que todo es que las empresas del mal, que los medios de comunicación... Ahora, que las telenovelas... He oído esos argumentos, ¿eh? Que las telenovelas tienen la culpa de que los mexicanos no defendamos la libertad de expresión. Bueno, oye, qué buena onda, de veras. Es parte también de mucha manipulación, yo creo, en esta parte. Porque lo que se está hablando, y se ha dicho mucho, finalmente, es manipular una relación laboral con una cuestión de libertad de expresión. Yo creo que ya estaban hartos de esta persona. Yo creo que sí. Además, creo que hasta donde yo tenía entendido, tenía cuatro horas de transmisión, ¿no? Diarias. Eso es lo de mí. No, pero eso significa que hay mucha libertad de expresión para hacerlo. Ella dijo que los dos periodistas que corrieron, lo voy a decir tal como yo lo dejo, despedidos de manera fulminante y se les pretende liquidar sin una justificación. La ley laboral no te pide ninguna justificación. No. ¿Por qué no me conviene? No te quiero ir aquí. Lárgate. Así, ¿eh? Se perdió la confianza, nada más. Y te liquido. Te liquido con todas las de la ley. Claro, una persona. Y no tengo que dar una sola justificación. Ella dice, sin una justificación. Bueno, la justificación que ya quedó clara. Estos dos reporteros, usando dinero de MBS, en la nómina de MBS, realizaron investigaciones siendo pagados por MBS y los resultados de esas investigaciones no se las dieron a MBS. Se las dieron a otros medios. Yo a todos los que me están escuchando que tengo un negocio, les hago una pregunta. Ustedes páguenle a un empleado y que todo lo que haga el empleado sea para el competidor. O para otro negocio. Eso se llama fraude. Traición, ¿no? A las reglas, a la pregunta. Estás defraudando a quien te está dando el dinero. Y está haciendo algo para otras personas. Sí, sí, claro. Eso se llama fraude y deslealtad. Y otra cosa que comentábamos hace un momento. Desde el jueves salió esta información de Reporteros Sin Fronteras diciendo que es un problema eminentemente empresarial entre ambas partes. Y Reporteros Sin Fronteras es una organización mundialmente respetada. Por supuesto. De periodistas que analizan cada caso de persecución periodística. Reporteros Sin Fronteras son los que han denunciado al gobierno mexicano por tantas desapariciones forzadas o muertos periodistas. Así que no pueden... Ahora van a decir... Los compraron... Vendidos también. ...chayotearon a Reporteros Sin Fronteras. Bueno, y fíjate. Y ellos dijeron, es un problema totalmente empresarial. No es un problema que tiene que ver con la libertad de expresión. Y un argumento que dio ayer MBS que se me hizo muy interesante es que le dijeron, oye, después del asunto de la Casa Blanca renovamos tu contrato en diciembre. O sea, que después de lo de la Casa Blanca que ella mandó a investigar con dinero de MBS y lo metió a su página y a Revista Proceso, no MBS, número uno. O sea, después de todo eso... Le renovaron el contrato. Oye, yo si hubiera sido de MBS ya no le renovo el contrato jamás. Y la corro. O sea, le renovaron el contrato al millón doscientos mil que se dice, ¿no? No, pero le subieron el sueldo a todo su grupo y le compraron un coche de lujo que estaba estipulado en el contrato. Pero de lujo es un coche alemán o algo así, ¿no? Claro, un coche de lujo. No creo que sea un coche de lujo. Pero de un precio más alto del que estaba estipulado en el contrato. O sea, que no lo pensaban correr. No, ahora, ya lo que dice MBS que se me hace súper interesante es Oye, si estás molesta, ¿por qué no das a conocer públicamente el contrato? Vamos a publicar el contrato. Claro, yo creo que eso no le conviene. Mira, aquí es que ella ya está pidiendo Ay, bueno, sí quiero regresar. Ah, pero con mis colaboradores. Y como dijo Felipe Chao, vicepresidente de MBS, dijo El motivo de la terminación del contrato obedece a que fijó como condición inamovible La instalación de los dos reporteros separados de su cargo Como empresa no podemos aceptar condicionamientos de nuestros colaboradores Y la verdad, yo he trabajado en la empresa toda mi vida, tú también, tú también Y la empresa es la que te contrató, la empresa te dio el trabajo y con todo el derecho del mundo Y la mano, la cintura, te lo puede quitar Sí, claro Entonces, no entiendo, no entiendo No, y ahí, mira, yo escuchaba hace unos días que decían Hombre, que se acuerden de cuántas personas han sido despedidas Pues yo les puedo contar un caso personal A mí me despidió Margarita López Portillo cuando ella era directora de RTC Y simple y sencillamente me quitaron el programa de un día para otro Así es, a mí MBS me despidió hace 20 años ¿Por qué? Porque tenía yo bronca con Pedrito Ferriz Porque la audiencia en mi programa era mayor que la de Pedro Ferriz Es lo que me decían, nunca vi las audiencias, pero es lo que me decían Y no le gustó, y él era la estrella en esa época Tapetito, Tapetito era la estrella de MBS Y de un día para otro me dijeron Oye, queremos suceder con tu programa, pero ya no hables de política ni de economía Le dije, pues puedo hablar de moda, puedo hablar de salud y belleza Puedo hablar de... Espectáculo O sea, me corrieron sin decírmelo Entonces le dije, gracias No, a mí me corrieron con todas las letras Al otro día me dijeron, ya no hay programa De Azteca, en 2012 hice un programa, duró un año Se acabó el contrato de un año, me dijeron muchas gracias Gracias Adiós Adiós Y no hice un pancho, a ver, conferencia de prensa Porque me corrieron A mí lo encontré, mirá, la expresión O que nos den una explicación Es que eso yo lo sigo insistiendo Es mucha manipulación de todo este problema que se ha presentado durante estos días Con esta persona Y eso la gente no lo entiende Esta persona ya se dio cuenta de que por más que su página tenga Porque ahora esta presión en su página Vean el video que vieron 85 mil personas en mi sitio Sí, pero eso no es nada comparado con la audiencia que tienes En un programa, en un canal abierto Y su influencia, pues va a ver como se va deteriorando Yo creo que esta persona no se dio cuenta de lo bien que le estaba yendo Puedes perder el piso Es natural, mucha gente pierde el piso Estaba ganando un diablal de dinero O sea, estaba ganando 40 mil pesos diarios Considerando 30 días Si no más considera los 22, estaba ganando 60 mil pesos diarios Un carrazo Su equipo pagado ¿Qué más quería? Por la empresa Le decía Podía decir lo que quisiera Porque nada O sea, tuve Digo el programa Yo lo hablaba y lo decía Decía lo que quisiera Podía injuriar a quien quisiera Y podía Levantar falsos testimonios contra quien quisiera Y sesgar la información como quisiera O sea, ella Todo era la izquierda Y el peje Y bla, bla, bla Y los otros no tenían cabida Y esa era su libertad de expresión Y está bien Está bien Está bien Claro que yo Todos tenemos unas transfibias y folias Oye Eduardo, pero además Yo aquí no traigo gente del PT Claro, pero a ver A ver hasta donde yo entiendo Ni de Morena Por ejemplo En un programa de radio Como ella lo tenía Lo que es dar es información No Me supongo No, no, no Perdóname Es un programa de opinión De opinión también Pero también ella se puede convertir En una activista política En ese sentido Yo creo que el problema de ella Es que ella dejó de hacer periodismo político Y empezó a usar el periodismo Para hacer política Es que tenía una celda Tú la ves el otro día en la calle Ya Ya es Ha de ser padre No, a mí no No me ha pasado Pero ha de ser padre Cuando sale así Mil personas Dos mil Bravo, bravo Y tú Sí, sí El ego es el ego Ah, sí, sí Bravo El ego siempre te pierde Te pierde Yo creo que hay un problema De un ego Que se infló demasiado Y que Pues va a tener que aprender Ahora ella está diciendo Hacemos una petición Expresa a MBS Pedimos que considere La andanada Y no permita Que se consume el golpe Si ustedes están dispuestos Si dicen sí Estamos listos Para regresar Hacemos el llamado Antes de actuar De otras maneras Y acudir a la justicia Bueno Ella sigue insistiendo Que se le dio un golpe Casi está diciendo Usted es MBS Con quien quiero regresar Están obedeciendo Órdenes del gobierno De la república Que me corrió Es lo que están haciendo Pero quiero regresar Y si no Me voy a la justicia Pues claro Que si te vas a la justicia ¿Te acuerdas de la misma Casarín? Aquí lo tuvimos que correr Por cosas que algún día Se harán públicas Y pues está demandando Tiene todo el derecho A demandar Pero el señor Hizo algo Que no debería haber hecho Y se fue Pues Eduardo Es que todas las empresas Tienen sus políticas Y uno Si no es dueño Del medio Pues es un problema Digo Si tú no eres dueño Del medio de producción Pues te tienes que ajustar Porque aquí es la vida Por eso Cuando quieres No alinearte a nadie Ella ya tiene Su sitio Que es muy bueno Y tanto no hay Nada en contra De ella por parte Del gobierno Que sigue en su columna De reforma Y sigue en su programa De CNN Digo Que la gente despierte Y vea la realidad ¿No? Así es Y eso Que cuando te corran Te quieras convertir En el mártir De la democracia Y sobre todo Que no se lo digan A una persona Como tú Eduardo Porque de veras Aquí si lo que hay Si por algo Nos peleamos En este programa Es porque hacemos Un uso extremo De la libertad de expresión Y porque tú y yo Vivimos la censura En las épocas Antes de que Antes del 2000 A mí me corrió Margarita López Portillo de un día Para otro Acuérdense Las personas mayores Mira yo no sé Salinas Ni quiero decir Como me fue Hombre Saludos Duende de Dublín Espero que estés Mal Regresamos